Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa, muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Todos los curas de la humanidad son vampiros, ellos lo ocultan pero descienden de Jesucristo ya que Jesús en realidad era un vampiro, el cual tuvo una descendencia de vampiros. Esa descendencia fue multiplicándose a través de 2000 años hasta nuestros tiempos modernos donde esos vampiros son todos aquellos que son sacerdotes, de día son buenas personas pero de noche sufren una transformación física y se vuelven malos. El Vaticano es un lugar lleno de vampiros, en las noches adentro del Vaticano hacen fiestas oscuras donde raptan a gente para beber su sangre, eso explicaría por qué hay tanta corrupción en el Vaticano. Recomiendo que vayas a la iglesia en la noche, ahí podrás darte cuenta como el sacerdote que da la misa empieza a observar a las personas de manera extraña, como acechando a sus presas. Además los curas ocultan sus colmillos mediante maquillaje para que los fieles no descubran que en realidad son vampiros. Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal, si se unen al canal van a estar desbloqueando los videos nuevos que hemos subido exclusivamente para los miembros, así que por favor únanse al canal. Si te quieres unir al canal solo ve a la parte derecha donde dice página principal, ahí encontrarás un botón que dice unirse, por favor da clic en ese botón y únete. Muchas gracias por ver este video y si te gustó por favor dale un like y suscríbete.